Prisca, un honor, un gusto tenerte aquí, amistad. Ay, gracias, mi Santi, qué bacán, qué bacán. ¿Cómo estás, Prisca? Bien, estoy bien, sí. ¿Tú siempre estás bien hoy? Sí, con las rodillas que me duelen. Mira, es ella, es ella. Ya subimos, ya casi, ya estoy ya al punto de los 60. Qué guapa, qué guapa está chica. Estamos hablando en este momento ya para entrar en materia de Alejandra Proaño. María Alejandra Proaño, mejor conocida como Alejandra Proaño, ella es periodista de Ecoavisa, es una de las nuevas adquisiciones del canal. Bueno, desde el año pasado hasta acá, pero en este año le han dado como un mayor impulso, una mayor vitrina a raíz de la salida de don Alfonso Espinosa de los Monteros, Prisca. Sí, me encanta porque Alfonso creo que hubo, como dijo, estoy dejando una nueva generación aquí para los noticieros y me encanta. Todos son muy buenos y yo soy fan de los noticieros. Y si sabes que Alejandra Proaño, manavita, ella es de Manta, ella es la enamorada, la novia de Roberto Ayala, quien ganó un Masterchef. Claro, el piloto, el piloto, el piloto quiteño, ¿no? Y bueno, viviendo en Quito, pues ya tiene un año viviendo allá. Para ella dice que fue un... Yo hablé con Alejandra Proaño justamente en una entrevista que salió en Expresiones el día martes. Ella me dice que ha sido muy complicado dejar Manta, una ciudad donde lo tenía todo. Ay, bueno, cuando tiene que cambiar de ciudad. Claro, y tenía su carro, tenía su familia, sus perritos, como que todo. Pero... Que los traiga igual. Fíjate, es el salto cuántico que muchas veces algunas personas dejan, ¿no? Y lo hacen, lo realizan. O sea, tienen todo, aparentemente... Pero Manta es cerca, o sea, tampoco no está yendo a Canadá, ni está yendo a Finlandia. Está por acá, cerquita. Ella dice que igual fue un cambio un poco abrupto. Tú sabes que igual Manta es una ciudad pequeña. Esa es la primera vez que sale de su casa. Así es, es la primera vez. Entonces se va a Quito, la capital. Tú sabes que es otra forma de ser. Alfrí. El quiteño tiene otra forma de ser, de reaccionar, de comportarse, otra conducta. Otra comida, otro clima. O sea, definitivamente es otro mundo, Prisca. Tú que viviste en Quito, por ejemplo... De esta cerquita. Pero, por ejemplo, tú viviste en Quito un tiempo. Un tiempo. Y definitivamente el quiteño no es igual que el guayaquileño, empezando por el clima, ¿no? Bueno, sí, es un poco difícil. Yo me gusta mucho más la costa. Pero se va a acostumbrar, se va a acostumbrar que no se... Mira, los fines de semana puede irse a Manta fácil, tranquila, sin ningún problema. Está súper cerca. Ahora... Es cuestión de acostumbrarse. Es cuestión de acostumbrarse, sí. De hecho, haya tenido que ver psicólogos, se llama decirte. ¿Tanto así? Tanto así. Ay, no. Tranquila, piquinísimo. Claro, porque... No pasa nada. Sabes que ella también dice que si le molesta y le incomoda un poco, que se fijen en ella solamente como un rostro bonito. Cuando ella me dice, Santiago, yo he estudiado, me he preparado, he trabajado. Ella estuvo en el departamento de comunicación de la prefectura de Manaví un tiempo, luego se fue a Oromar. Y ahí es que la llaman para que se vaya a trabajar a Ecoavisa. Pero ella sí le molesta que solamente se refieran a ella como una chica bonita cuando realmente tiene talento. Pero bueno, es normal, porque a primera vista uno ve, ay, mira, ve qué linda esta chica. Y de ahí, porque no puedes andar con los títulos ahí adelante, pues, pegados. Entonces, de ley, al principio siempre va a decir, qué chica tan linda. Y ya, es normal. Pero fíjate lo que dice ella, ¿no? Dice que la gente bonita es la que más sufre. Porque a veces tiene que demostrar que es capaz de muchas cosas, ¿no? De mostrar a la gente que tiene talento, que tiene habilidad para la comunicación en su caso. Y no le ha sido muy fácil. Porque a veces subestiman a las personas que son bonitas diciéndole, ay, tú estás ahí porque eres bonita. Pero no ven más allá de eso. No, ella lo va a demostrar. Que no haga caso a nadie. Tranquila, chica. La vida corre, la vida corre. No te das bolas con eso. Oye, Prisca, ¿cómo va tu carrera? ¿En qué estás inmersa ahora? Ahorita, ahorita estamos en fuertes ensayos porque mañana estrenamos Las Indestructibles. Las Indestructibles. Cuéntanos un poquito de la obra. Las Indestructibles es, estoy con Paola Faría, mi hija. Mira, a ver, mujerón. De un mujerón a otro mujerón. Está Miriam, que es Miriam Murillo, que es la mamá de Alejita Paredes, dirigidas por Toledo en las cámaras. Solamente el viernes y el sábado. Únicas funciones. Sí, Las Indestructibles. Van a ver los secretos que salen de estas cuatro mujeres. O sea, pero comedia después de todo. Pero por supuesto, hay que reír y no llorar. Mira, gracias a Dios en mi carrera he pasado por muchas cosas. Drama, clásico, todo. De vil, comedia, infantil, musical. Sí, pues ha hecho La Casa de Bernarda. ¡Ala! Me encanta, me encanta pasar por todo. Pero en estos tiempos creo que el que... La comedia no te pide mucha producción, no te pide mucha inversión. Es inversión más que nada. Por ejemplo, que un clásico, que es un elenco más grande. El vestuario y tantas cosas. Sí, 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 sí. Entonces, y como estamos en un mundo caótico, hay que reír. Hay que reír. Hay que reír. Y desconectarse, ¿no? Es una buena válvula de escape el humor. Es que no nos podemos quedar preocupados todos. Y después dicen, ay, pero mira, te está pasando esto, esto, y tú así como si nada. No es como si nada, es que no voy a estar ahí alimentando mi sufrimiento. Aparte que no es sano, pues. No es sano. Seguimos hablando en análisis en farándula ahora de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, quien ya se casa, es peladita. Bueno, ni tanto. No, no es peladita. Que tendrá ya unos 40. No creo. Sí, ya tiene 40. No creo, no creo, porque era Luis Miguel, tenía 13 años en el 83. Entonces, él creo que fue papá joven a los 18, 19 años. Se casa ya Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, con un empresario que se llama Danilo Díaz. Danilo Díaz, y se casan, ¿sabes en dónde? En la Toscana, ahí en Italia. Oh, mamá mía, qué emoción. Mamá mía. Qué emoción. Vive el amor. Oye, se casan este fin de semana. No, va a haber una preboda el 13. O sea, mañana. Es la preboda. Y luego está así, por todo lo alto, con todas las elecciones. Claro, ese buffet, pura pizza. Pichas y espagueti, qué bacán. Y salsa pomodoro. Dime una cosa. ¿Va a ir Luis Miguel? Luis Miguel va a ir. Ay, entonces, me ha llegado la invitación. Sabes que en la preboda no va a estar Luis Miguel, porque tiene una presentación en Miami, pero él al día siguiente va a viajar a Italia, y pues va a estar en el matrimonio de su hija. ¡Qué bonito! Chuso, 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 sí. Ya, bueno, si no la vio al principio, espero que la relación con ella recupere, aunque es difícil el tiempo. Es que, como te digo, este artista estuvo ausente de la vida de su hija hasta el año 2007. Cuando Araceli Arámbula, que era la pareja de Luis Miguel en aquella época, le dice, mira por tu hija, reconocela, tienes que verla, sal con ella. Y Araceli Arámbula lo empuja a él a que, pues, conviva con aquella adolescente, ¿no? Y después la dejó Araceli. Sí, la dejó Araceli por Paloma Cuevas. ¿Y cuántos hijos tiene con Araceli? Creo que dos, ¿no? Dos. Dos, y Araceli ahorita lo está enjuiciando porque dice que no reconoce la manutención. O sea, no paga. Que no va a pagar. No paga, según Araceli. El abogado dice que no reconoce, pues, digamos, él tendría que mantener a sus hijos, que todavía son menores de edad, y no ve por ellos. Es lo que dice Araceli y el abogado de Araceli. Ay, Luis, por favor, Dios mío. Oye, si se metió cualquier cantidad de plata ahora en esta gira que hubo en Argentina, Chile, millones de dólares, millones de dólares. ¿Qué ha pasado en Guayaquil? ¿En qué parte en Guayaquil? Estudio 3, el antiguo estudio de Coavisa donde tú estuviste y grabaste varias producciones. Déjame decirte que ahora el Estudio 3 es el plató de desafío a la fama, que he estado muy movido y muy caldeado en estos días por esta confrontación entre los chicos que están en la casa, ¿no? Vimos a una Mare Ceballos enfrentándose a Carolina Jaume y viceversa, y hubo un reto de quién es más popular. Y en este reto de popularidad gana Mare Ceballos. Contra todo pronóstico, porque se decía hasta la semana pasada que quien se iba, quien se iba de la casa era Mare Ceballos, pero finalmente quien la abandona es Carolina Jaume, ¿no? Carolina Jaume que al principio, pues, mostraba una actitud desafiante con todos los que estaban en la casa. Es decir, tú sales, yo hago así y te vas, yo pongo, yo quito. Entonces, esta actitud de diva, de... El yo venía a participar, yo no venía a participar, sino a ganar. Sí, sí. Entonces, esa actitud como poco humilde que ella mismo reconoce, pues, como que le cayó mal al televidente. Ya, entonces, entre las dos, el público ha elegido a Carolina. Y de esta manera, quienes siguen en el reality observan que ya Sebastián Tamayo, de alguna manera, que era la pareja de Carolina, pues, pierde fuerza. Sí, pero ahí lo están rondando. Mira, a ver, estoy viendo Desafío a la Fama porque está entre mis dos novelas, te estoy sincera. Te molesta eso. Sí, me molesta, lo voy a decir. Me molesta porque me achicaron una novela y... Ok, sigo, yo soy de las que sigue viendo telenovelas, sigo viendo fantasías, lo que tú quieras. Pero me gusta entrar en tramas y todo lo demás. Prefiero esas tramas que son ficción a que lo que pasa en ese estudio. A mí me da mucha pena. Conozco a las dos. Las dos son mujeres talentosas. Las dos son hermosas. Por dentro, por fuera, pero no me gusta verlas en ese papel. No me gusta. O sea, tú preferirías verlas actuando en una serie dramática. Demostrando talento y no demostrando... Yo no sé, hablan ahí de que van a donde profesionales y todo lo demás, pero yo creo que como profesional yo no dejaría que estuvieran ahí. O sea, si están yendo profesionales, como ellas dicen, yo no sé quiénes son sus doctores realmente o quiénes las asesoran. Yo no dejaría que estuvieran ahí. No les hace bien. De hecho, ambas han expuesto, pues obviamente, ciertos problemas, ¿no? Y que tienen que acudir con un experto, ¿no? Para lidiar con su salud mental. Sí, puede ser que en ese momento estén viviendo así la fama, esto, lo otro, estén ganando dinero, eso. Pero ellos tienen que ver, pensar en ellas. El ser humano no tiene que pensar ni en el hijo, ni en el papá, ni en la mamá, ni en el vecino, ni en nadie. Primero somos nosotros. Si nosotros estamos bien con nosotros mismos, podemos estar bien con los demás. Ahora, definitivamente, yo hablé la semana pasada con una psicóloga, con Sonia Navarro, y ella decía que no es para nada saludable una persona que esté encerrada tanto tiempo y si ya de por sí ha expuesto que tiene ciertos problemas con su salud mental, esto de aquí agravaría más el estado de esa persona. Pues una cosa es estar encerrada, divertirte, chacotear, bailar, hacer bromas, jugar, etcétera, etcétera. Y otra cosa es estar encerrada y estar psicoseada y estar pensando que aquí estar... Maquinando, maquinando, complot. Y todas esas cosas y encima gritándote y golpear las paredes, eso no le hace bien a nadie. Ahora, ¿tú crees también que eso de alguna manera aporta al televidente? Nada, nada, nada. Porque el televidente, si tú le haces un poquito de violencia, el televidente es morboso, quiere más, 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 más. Pero de alguna manera... Y el mismo canal se está haciendo daño porque hasta dónde va a llegar, hasta dónde puede llegar. Sí. Más de lo que ha dado, no creo. Claro, es cierto. Más de lo que hemos visto. Fíjate, de hecho se están reportando aquí algunas personas que nos están escuchando. Dice Verónica Alcibar Sabando, ya cansa Carolina, la otra es joven. María Martillo nos escribe, estimado, todos quienes se prestan a ventilar sus vidas privadas, estos programas no aportan en sus vidas personales y profesionales. Es lamentable porque todos tienen talento, dice María Martillo. O sea, de alguna manera esto está como perjudicando, ¿tú crees que las carreras de ellas como actrices? Las perjudica, no las carreras como actrices, las perjudica a ellas por dentro. En por dentro. Sí, 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 sí. Sí, son hermosas, por favor, yo las quiero. Por favor, vamos a hacer otras cosas. O sea, últimamente vemos que los canales de televisión nacional están apostando mucho por este tipo de formatos, por el reality, y ya no vemos producciones dramáticas, ¿no? No vemos ya dramatizados, no vemos series de televisión hechas en Ecuador, programas infantiles, hechos en Ecuador. Programas infantiles cero, Polito cero. Ya, de alguna manera, ¿tú crees que este tipo de espacios está perjudicando al actor ecuatoriano, al actor nacional? Sí, pero por supuesto, mira, alrededor del mundo todavía la gente sigue haciendo sus producciones por todos lados, México, en Miami, en Colombia, en Colombia, en Perú, todos hacen por lo menos una o dos al año. Acá realmente, yo no tengo nada en contra de los realities, me parece vacancísimo, salen talentos nuevos, gente que se quiere hacer conocer, etcétera, y porque ese es una... pero no se debe dejar de hacer una producción nacional, primero porque hay talento, si no hubiera talento ya, nada, nada, nada. Sé que por hacer este reality no hicieron lo de los bomberos. Claro, porque de hecho, Eddie González, el escritor de Compañía 593, o el jefe de guionistas de esta producción, él me hablaba de una nueva secuela en Compañía 593 que arrancaba en junio las grabaciones, pero creo que por este programa, pues, dijeron, no va más este proyecto, ¿no? Sí, es una lástima, porque yo no sé si sea más barato o una producción le sale muy caro, pero no apuestan, siempre ha pasado que no apuestan y han puesto todo su esfuerzo en una producción para que sea exportable, como hacen en todas partes del mundo. Mira, Turquía, por Dios, novelas hacen en cantidad y bien hechas, donde se ve que han gastado billete, pero las venden alrededor del mundo. Ahora, yo, o sea, totalmente de acuerdo contigo, pero también hay que ser un poquito crítico en el sentido de que a veces en las producciones nacionales hay un desnivel actoral, Prisca. De pronto, vemos una Prisca Bustamante al lado de una chiquilla o un chiquillo que es un influencer o que tiene X cantidad de seguidores en una red social como un TikTok o Instagram, y ya por eso creemos que la popularidad va a alar a audiencia, y no siempre es así. Entonces... Mira tú, ¿nosotros conocíamos a algunos de estos actores turcos? Ajá. Ninguno. Y cada vez veo talento, cada vez veo uno mejor que el otro. No, no, pero a ti te tiene que haber tocado también gente que no tiene talento y está en una producción dramática. ¿Me vas a decir que no? Sí, sí, es verdad. Pero por eso, por no cuidar detalles y por no meter un par de centavos más, agarran y... Agarran. Se busca a cualquiera. Entonces... Porque talento, talento hay en el país. Hay un montón. Pero a veces observo a la misma gente de siempre. Es como que el productor ya dice, esta fórmula está aprobada, entonces llamo a los cuatro o cinco que no me fallan, y algunos de ellos realmente no tienen talento, están ahí por popularidad, por fama o por escándalos. Uy, después en el corte me cuentas. Sí, es que hay que decir lo que es. Hay gente talentosa que no se le da la oportunidad. Entonces vemos estas roscas a veces en ciertos elencos o en ciertas producciones y también sucede en el teatro, ¿no? O sea, como que no le dan cabida o espacio a nuevas figuras, a nuevos talentos. Bueno, en teatro yo creo que se está dando nuevas figuras. Mayor apertura. Mayor apertura. Y a eso ya depende de cada uno, porque por ejemplo también hay talentos viejos que esperan a que lo llamen. Y ya, pues no. Y no, pues. Uno se tiene que buscar la paz.